Ahí están Uy, la jimenita está Nada más hace que muere, ya está lavando ¿Ya me estás moliendo? No, ya quedé ¿Qué estás lavando? El batán A las 5 de la mañana ¿Qué estás lavando, Jiménez? Este El batán ¿Ese cómo se llama? ¿Cómo se llama? El metate El metate Metate Con el metate Esta es la madrina La nana canu El metate El metate El metate